Esta noche Tengo energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente No hubiera bien estar a tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez si se nos dio lo que quisimos siempre No hubiera bien No la veo por abstinencia De tenerla cerca No puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nado entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a ver Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez Si se nos dio lo que quisimos siempre Solver a besar tu frente No, por lo que quisimos siempre Si te llevamos más Y no hay situaciones Y así sueña Hacia no más Y pura doble pena ¡Chao! Hacia no más